Y vamos a sazonar por los lados y por la parte de abajo, no la piel. Vamos a echarle ajo granulado. Ajo en polvo, impregne bien, impregnándole sus oídos. Vamos a echarle el orégano para darle ese toque criollo. El sabor de nuestro lechón asado. Ponemos sal y pimienta. Tenemos que tener un buen sabor. Es que viene dándole sus palmaditas para que vaya agarrando ese sabor. Ok, ponemos el teladito para otro. ¡Gracias! 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 ... ... ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerlo por el lado de la piel Entonces con un papel toalla vamos a secar y sacar cualquier exceso o cualquier condimento que haya caído en la parte superior, ¿verdad? En la piel del cerro Que no lo queremos aquí ahora mismo Para esta preparación lo quiero sequecito Mientras menos humedad tenga afuera Mejor va a ser ¿Y qué es lo que queremos con este corte de carne? Este corte de carne está en la panceta De aquí es que sacan el bacon ¿Verdad? En la parte de abajo de las costillas El cerdo, por eso es el belly Pork belly, ok Ya secan bastante bien Esto es un pedazo, ¿ves? De aquí es que sale De aquí es que sale el bacon Si usted lo ve, pues se ve como un bacon Si usted lo imagina así finito Picado, picado finito Esta es la lasquita de bacon Que usted pone en los desayunos, ¿ves? Con estos palillitos de pincho Que tengo aquí Que pueden ser los largos En este caso estos son los cortitos Pero usted puede ser los largos Si los son los que tiene Vamos A hacer Unos orificios Vamos a pincharlo Vamos a pinchar esa piel Seguro que está penetrando Se siente Cuando penetra Unos orificios De aquí es la piel De aquí De aquí es el ramón No te disser De aquí es el tercero De aquí es el tercero Si usted lo ve De aquí es el tercero Si usted lo ve Ok, ya que lo tenemos ahí Voy a volver a secar por aquí Ok, ya que tenemos eso ahí Próximo paso va a ser Con vinagre blanco y sal Vamos a mojar aquí Ok, esto nos va a ayudar a que ese cuerito quede crispy Ok Vamos a humedecer bien Por aquí Con vinagre con sal Próximo paso Papel aluminio Lo que pretendemos es hacerle como una camita Para dejarlo marinando en la nevera Voy a hacer Ya estos están picados La panceta En muchas ocasiones se consigue Completa la pieza sin picar Y aquí está cortado ¿Y qué yo quiero? Yo quiero hacer En una camita Así Y así Vamos a hacer Arriba de esta manera Ok Se está viendo Hemos cubierto Los lados Y la parte de adentro En este tipo de canoa ¿Verdad? De aluminio ¿Sí? Así se hizo moluncia Antes de ir a la nevera Y vamos Para el horno Mira como ya se está viendo esto Lleva una hora en el horno 400 grados Ya se está Cocinando Se ve jugosita la parte de abajo Y ya está empezando a ponerse Crispy La parte de arriba Vamos a darle una hora más A 400 grados Y mira como ha quedado esto Y mira como ha quedado esto Caramelizado Caramelizado Ahora le damos unos minutos Que descanse Para que los jugos Que descanse para que los jugos No se pierdan Antes de cortarlo Vamos a darle algunos 3 a 5 minutos Reposando En lo que todos los jugos Vuelven a centrarse en la carne Esto es lo que queremos Y me huele Me huele a chicharrón borado Vamos a ver que tal Mira como se ve esto aquí A mí me parece fenomenal Ok Mira esto que belleza De pork belly Vamos Y vamos a ver Como es que esto cruje Y para el otro Señoras y señores Pork belly ¡Gracias! Miren Miren Ok Ok Es aceite de jugadito Mmm 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 Miren 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 ¡Suscríbete!